Antes, darles la bienvenida a la ACNIC 25, autoridades, participantes, amigos de la comunidad de internet de la región y participantes remotos. Es un orgullo para Cuba acoger un evento como este donde se reúnen profesionales y especialistas en tecnologías de la información de toda la región de América Latina y del Caribe. La ACNIC 25 es organizado por el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe en conjunto con la empresa de telecomunicaciones de Cuba, S.A. Etexa y se espera la participación de más de 150, perdón, de más de 550 asistentes. En la presidencia, el doctor Jorge Luis Perdomo, viceministro de comunicaciones de Cuba. Como muchos de los presentes sabemos, Etexa es una empresa cubana que brinda servicios de telecomunicaciones basado en los estándares mundiales. Su estructura organizativa parte de los centros de telecomunicaciones como célula principal de la gestión empresarial. Damos la palabra a la ingeniera Mayra Reivich Marín, presidente ejecutiva de Etexa. Buenos días. Buenos días y bienvenidos a Cuba. Estimados delegados e invitados, compañeras y compañeros, le damos la más calurosa bienvenida a la ACNIC 25. Para la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, ha sido una gran oportunidad y un privilegio organizar junto al Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe, la ACNIC, este evento anual. Uno de los más destacados de la comunidad de Internet que pretende generar un espacio de intercambio de experiencias y analizar aspectos claves para el futuro de Internet en la región y a nivel global. Agradecemos la presencia de todos en Cuba y nuestro reconocimiento a los organizadores, personal de apoyo y, en general, a todos los que han hecho posible este importante evento. Estimados delegados e invitados, Etexa es una empresa cubana de capital mixto fundada en 1994. Brindamos servicios de telecomunicaciones basados en los estándares mundiales soportados en tecnologías de avanzada. Nuestra estructura organizativa parte de los centros de telecomunicaciones como célula principal de la gestión empresarial, lo que propicia la atención personalizada e integral a sus clientes y al pueblo. Nuestros trabajadores forman equipos de profesionales comprometidos que buscan soluciones creativas a los problemas. Nuestra misión, brindar servicios de telecomunicaciones que satisfagan las necesidades de los clientes y la población, así como respaldar los requerimientos del desarrollo socioeconómico del país con los resultados que de la empresa se demandan. Nuestra misión, aprovecho esta oportunidad que me ofrecen para ratificar la decisión de Cuba de conectarse con el mundo. No sólo para beber de esa inmensa fuente de conocimientos que es la autopista de la información, sino para poner en ella lo mejor de nuestra cultura, educación, salud, conocimiento y humanismo. El proceso de informatización de la sociedad demuestra la voluntad política de Cuba por acercar cada vez más las nuevas tecnologías a la población y poner Internet al servicio de todos los cubanos. Lamentablemente, todos los esfuerzos que desarrollamos en ese empeño se ven limitados por las afectaciones del bloqueo económico, que continúa siendo el principal obstáculo para el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y las TIC en el país, a pesar de los avances en las relaciones bilaterales entre ambos países. Estimados delegados e invitados, la única forma en que Cuba puede integrarse soberanamente a Internet es con una visión de nación y una infraestructura con servicios nacionales integrados que beneficien al universo de sus instituciones, organizaciones y ciudadanos. En esto trabajamos. Necesitamos distinguirnos como un país por un Internet y por una informatización segura, con todos y para el bien de todos, con una amplia gama de plataformas para proveer servicios y contenidos con acceso alámbrico, inalámbrico y desde los dispositivos móviles. No puede existir paz sin desarrollo, ni desarrollo sin paz. Expresamos nuestra preocupación por el empleo encubierto e ilegal por individuos, organizaciones y estados de los sistemas informáticos de otras naciones para agredir a terceros países. El único camino para prevenir y enfrentar estas novedosas amenazas y evitar que el ciberespacio se convierta en un teatro de operaciones militares es la cooperación mancomunada entre todos los estados. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, ha proclamado a América Latina y al Caribe como zona de paz para fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre las naciones. Ha reconocido, además, la importancia de las TIC, incluido Internet, como herramientas para fomentar la paz, el bienestar, el conocimiento y el desarrollo humano. Estimados delegados e invitados, exhortamos a todos a trabajar juntos para que el Internet sea una zona de paz y prosperidad. Muchas gracias. La TLD es la organización regional para nombres de dominio que coordina políticas en conjunto, así como estrategias de desarrollo de los nombres de dominio en América Latina y el Caribe. Con nosotros, Eduardo Santoyo, presidente de la TLD. Bienvenido. Muchas gracias y muy buenos días a todos, señor viceministro, señora presidenta de Texas, compañeros de mesa y a todos ustedes. Muy buenos días. Para nosotros sigue siendo un privilegio y un honor poder trabajar conjuntamente con las otras organizaciones regionales y los países en procurar construir y seguir trabajando en el enriquecimiento de esta comunidad de Internet en América Latina. Desde esa perspectiva, nos unimos con gusto a participar en estas reuniones en donde celebramos, por ejemplo, en esta ocasión, un taller de políticas para los socios de la TLD, en donde, como decíamos en la presentación, se genera un proceso de intercambio de prácticas comunes en los diferentes administradores de dominio país de América Latina y del Caribe, en procura de construir mejor conocimiento para la orientación de las actividades de cada uno de nosotros. También tendremos en esta ocasión, en el presente año, la Asamblea General de Asociados de la TLD, en donde renovamos el mandato de parte de nuestro directorio. Se elegirá nuevamente la Comisión Fiscal, este año concluye su mandato para el cual fue electa y revisaremos en general el informe de gestión de la asociación durante el año que termina en esta ocasión para nosotros. Estaremos participando dentro de esta misma sala, también en el proceso de intercambiar en los espacios informales, como todos los demás miembros de la comunidad, en lo que llamamos la construcción de esa comunidad de Internet de América Latina y el Caribe, y desde esa perspectiva reiteramos nuestra complacencia de estar aquí presentes, no sólo lo digo yo como presidente de la asociación y administrador del dominio colombiano, el punto co, sino creo con ello traer las voces de también los otros administradores de dominio que se encuentran aquí presentes, en el sentido de la riqueza que representa para nosotros esta oportunidad de intercambio con la comunidad de Internet en la región. Muchas gracias. La CIEX es la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Operadores de Puntos de Intercambio de Tráfico de Internet, entidad creada en el año 2011 para fortalecer la interconexión regional. Ariel Greiser, el presidente, nos acompaña esta mañana. Bueno, buenos días a todos, señor viceministro, señora presidenta, la verdad que, repitiendo un poco las palabras de Eduardo, es un honor y un placer volver a estar reunido aquí, reunido con todos ustedes, representando de alguna manera a toda nuestra región, en cada una de las distintas organizaciones que estamos aquí presentes. Entonces, no quiero repetir exactamente las mismas palabras de Eduardo, pero ese es el sentido. Nosotros, desde la Asociación LAC y X, estamos viviendo épocas de crecimiento, hemos desarrollado y se han desarrollado nuevos puntos de intercambio de tráfico en nuestra región durante estos últimos 6 meses. La región crece, crece mucho el tráfico en nuestra región, crecen mucho la cantidad de sistemas autónomos y eso esperamos que sigan creciendo y vamos a tratar de ver qué políticas podemos promover en este ámbito para que eso suceda. Se han iniciado algunas pruebas en estos 6 meses de interconexión entre distintos puntos de intercambio de tráfico, cosa que no ha pasado anteriormente. Se están discutiendo los modelos de interconexión en la región, lo cual nos resulta interesante porque es una forma de ver hacia dónde tenemos que crecer, cómo tenemos que evolucionar. Creo que encontrarnos cada 6 meses aproximadamente nos enriquece a todos, nos da la alternativa de poder discutir. No voy a hacer siempre la misma broma que yo en principio diciendo con lo que diga Eduardo, en este caso estoy diciendo que coincido 100% con sus palabras, pero la discusión y el enriquecimiento que podemos tener en esta semana de debate y de experiencias y de aprender los unos de los otros son importantes, más en una organización un poco más nueva como la GIEX que va a ser nuestro quinto año, exactamente ahora aquí en mayo, vamos a cumplir 5 años de vida como asociación y es importante entender hacia dónde tenemos que crecer, no solamente nosotros sino toda la comunidad de América Latina y el Caribe. Por eso celebro y agradezco a la ACNIC y al gobierno de Texas de Cuba por permitirnos estar aquí y poder avanzar hacia el futuro. Gracias. La ACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, es una organización no gubernamental internacional. Es responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet para la región de América Latina y el Caribe. La bienvenida también para Barner Maia, presidente de la ACNIC. Gracias. Los praise casos de la ACNIC, el Caribe solche. ¿Griblemente, de la recording diferentes? Para los que hablan español les pido desculpas también porque voy a hablar una mezcla de el conocido idioma de nuestra región, que es portuñol. Pero primero que nada, muchas gracias a todos por venir. Estamos muy contentos de estar aquí. Hay muchas expectativas con esta reunión y muchas expectativas de lo que vamos a tener esta semana en La Habana. Han pasado 13 años desde la última vez que LACNIC visitó Cuba. Son 13 años donde muchas cosas cambiaron. Muchas cosas cambiaron en la Internet, muchas cosas cambiaron en la región. Hace 13 años, en LACNIC 5, nuestra visita a Cuba, éramos apenas 75 participantes y hoy, 20 eventos después, 13 años después, tenemos un salón con aproximadamente 500 personas que quieren participar activamente de las actividades del evento. LACNIC en ese tiempo estaba apenas comenzando, dando los primeros pasos. En aquel año de 2003, habíamos asignado 10.300 direcciones IP, 10.300 blocos, barra 24, algo como 2.600.000 direcciones IP. A la fecha, le vamos entregando 183 millones de direcciones IP en América Latina y Caribe. Pero sería muy simplista reducir todo lo que ha pasado en este tiempo a una cifra o algunas cifras. LACNIC y su comunidad han crecido por el trabajo de cada uno de ustedes y también por aquellos que, por diferentes razones, no han podido asistir. Valoramos y apreciamos este esfuerzo porque somos una organización que es construida con el aporte de toda la comunidad expandida a lo largo de los 33 territorios en los que trabaja LACNIC. Tanto hemos crecido en este tiempo que buena parte de la reunión de Cuba tiene un foco muy fuerte en IPv6, una tecnología imprescindible para permitir, por ejemplo, el desarrollo de la Internet de las Cosas en América Latina y Caribe, tras el agotamiento de IPv4. En esta reunión tendremos invitados especiales para hablar del despliegue de IPv6 y algunas organizaciones que nos presentarán casos exitosos de implementación de despliegue de IPv6 en la región. LACNIC está convencido de que el crecimiento de Internet en América Latina y el Caribe se puede viabilizar a través del despliegue de IPv6 y para ello es necesario el trabajo de toda la comunidad de operadores. Al día de hoy, más de 80% de nuestras organizaciones han recibido direcciones IPv6 y de cada 10 ASN, 3 están anunciando sus bloques y hemos hecho grandes avances en IPv6, pero mucho hay que hacer aún con relación a IPv6. Este año de 2016 es muy especial para la comunidad de Internet porque durante dos años la comunidad se ha estado preparando para asumir la custodia de las funciones de IANA basado en el modelo multi-stakeholder. Y la comunidad de LACNIC ha sido parte muy activa de este proceso inicialmente con el trabajo del CRISP para elaborar junto con los demás registros la propuesta de la comunidad de números participando en los distintos espacios para consolidar una propuesta integral de toda la comunidad. Ha sido un proceso histórico que se espera que culmine exitosamente en septiembre, un paso significativo en el desarrollo de Internet. En este camino también tenemos que prepararnos como organización ser mejores para cumplir con esta gran responsabilidad. Y es por eso que en nuestra Asamblea Anual hemos incluido algunos ajustes en los estatutos que nos permitirán adecuarnos y cumplir de manera segura, de manera clara con esta nueva situación. Y eso también vamos a conversar en esta reunión en Cuba. Para ir terminando, quisiera agradecer muy especialmente a nuestros hermanos cubanos, a Etexa, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, en nombre de su presidenta, por recibirnos en su casa y posibilitar el desarrollo de este evento. Sabemos todo lo que implica organizar un evento de LACNIC y es por eso que lo agradecemos muy especialmente. Y también a los patrocinadores que contribuyen a que tengamos un evento de calidad y que permitan llevar adiante una exitosa reunión. Huawei, NIC-BR, Coop Airlines, Netflix, Internet Society, Arbor, AMS-IX, Infoblocked y Globenet. Estamos seguros que este conjunto de esfuerzos en que están involucrados entidades privadas, entidades gubernamentales, participantes locales, participantes de otros países, participantes remotos y toda la comunidad permitirán que tengamos una excelente semana. Buen trabajo a todos y bienvenidos a LACNIC 25. Entonces, con las palabras de Evander Maya, presidente de LACNIC, dejamos inaugurado este evento, LACNIC 25. Esperamos disfruten de los paneles y sesiones que tendrán lugar esta semana en el Palacio de Convenciones de La Habana. Gracias a todos por su participación. Éxitos. Buenos días. Gracias.